Fueron 25 las personas que están privadas de libertad las que participaron en los talleres de capacitación en estos oficios mediante cursos que financió el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. Terminado el aprendizaje, los reclusos recibieron los diplomas que certifican sus capacidades para el mundo laboral. Nosotros como Gendarmería seguimos comprometidos con el trabajo que se desarrolla en torno a entregar más y mejores oportunidades para nuestros internos de tal forma que ellos se puedan enfrentar al mercado laboral con mejores herramientas. Les van a permitir a ustedes encontrar nuevas oportunidades en la vida, así que estamos muy contentos como CENSE de poder contribuir a esto. La capacitación a los internos estuvo a cargo del organismo técnico Visión Austral, que impartió cursos presenciales durante 20 días. Se espera que con esto los participantes den un paso importante en sus procesos de reinserción al contar con competencias laborales.